El porte de arma de fuego es uno de los delitos más sentidos en la ciudad. Este da paso a otras acciones delictivas, asesinatos, extorsiones y hurtos. Una de las migrañas que sufre la comunidad, que es la que desafortunadamente siente el intenso dolor, aún los integrantes de la fuerza pública no se escapan de los ladrones. La noche de este lunes, un integrante de la Armada Nacional fue blanco de los ladrones en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la grada del Pascual. El día de ayer en la noche, un miembro de la Armada Nacional que sería a su lugar de residencia, fue interceptado por dos personas en una moto, en el cual están con una arma traumática, en el forcejeo por tratar de robarle sus pertenencias, se le impacta el arma y impactan a esta persona en el rostro. La persona se encuentra en estos momentos estable, no comprometió solamente tejido blando, entonces es una persona que está fuera de peligro de este momento, gracias a Dios. En este hecho, el sujeto desconocido accionó el arma de fuego en contra de su víctima, aunque esta era de foqueo generó afectaciones en la integridad física de su víctima.